La charla y el debate siguen en el Parlamento Argentino con respecto al matrimonio igualitario. Mientras se dan los temas también en distintas provincias, recordemos que probablemente el 14 del mes que viene, el 14 de julio, sea votado. Y estamos hablando de que ayer, por ejemplo, dieron su opinión distintos credos religiosos. Con vistas al próximo 6 de julio, en donde está previsto que la Comisión de Legislación General emita dictamen sobre matrimonio igualitario, este miércoles en el Senado se escucharon las posiciones de distintas congregaciones religiosas. Así los representantes de la Iglesia Católica y la Presidenta de la Comisión aclararon aspectos sobre el pedido de plebiscitar la cuestión. Esta Comisión no tiene ninguna posibilidad de sacar dictamen sobre un plebiscito o consulta popular. Así que yo no quiero que se creen falsas expectativas en ese sentido. Es un pedido de Monseñor Marinos y quiero aclarar que la Conferencia Episcopal a mí no me ha remitido nada y hoy han estado los representantes de la Conferencia Episcopal acá, oficialmente designados para venir acá, y ninguno de los dos, ni Monseñor Martínez ni Monseñor Ojea, han dicho absolutamente nada de eso. No, no, la Conferencia Episcopal no se ha expedido sobre este tema. ¿Usted qué opina sobre esta posibilidad? Esa es una herramienta jurídica que tendrá que utilizar el Congreso si lo ve necesario, supuestamente. Una posición diferente expusieron los representantes de la Iglesia Glicana y de la evangelista metodista argentina. Vivimos en un país que tiene un paradigma cristiano. Hay una multitud de católicos, protestantes aquí viviendo, 86%. Ir adelante con una ley así que cambia la base de la sociedad y cambia la base de la vida, implica un cambio que el pueblo tiene que entender y participar mucho más en ese cambio. Entonces nosotros creemos que es el momento de educar al pueblo mucho más en lo que estamos queriendo hacer y después permitir al pueblo participar en la decisión. Uno puede decir desde el punto de vista religioso el matrimonio es otra cosa, pero desde el punto civil el matrimonio es un compromiso entre iguales y no necesariamente uno tiene que trasladar su convicción religiosa al estatus social. El Senado se apresta para emitir dictámenes sobre la sanción de diputados para el próximo 6 de julio y el 14 poder llevar la discusión al recinto de la Cámara Alta.